No le pusieron, es que era de él, del Pablo. No le pusieron, no le pusieron, no le pusieron, no le pusieron. No le pusieron, no le pusieron, no le pusieron, no le pusieron. orale Taviano y la mía güey y la mía ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Es mea! ¡Tú la cara va a tener allí la tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dile que la cara que voy a estar re pesada! ¡Esta va a estar contando! ¡Esta cara del petate! ¿Porque me cansé? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú donde wey? ¡Gracias! ¡Es de la otra caba! ¡Eres de que se ha perdido el perro! ¡Era desde allá wey! ¡Venos! bueno Aurelio, para cabrones ¿Para qué traen ese muchito? Se pegó el güey ¿Por qué no grabas tú, Brenda? ¿Por qué no te pasas hasta adelante y grabas a la gente que está pasando? ¡No me agradezco! ¡Ajá! ¡Órale, Taviano! ¿Aquí ven atrás de mí? ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.